La vieja que vivía aquí estaba loca. Seguro que alguien se hartó de ella y la mató. Era mi tía. Un corazón de oro. Roger Cobb ha venido aquí... solo. ¿Papá? Pero nadie está nunca solo. En esta casa. Esta casa lo sabe absolutamente todo. Vete antes de que sea tarde. No. La casa le estaba esperando. ¿Hola? Sandy. Ahora... le busca a usted. El horror ha encontrado una nueva casa. ¡Papá! 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 ¡Gracias!